Cosa curiosa, me preguntaba un compañero nicaragüense Miguel, ¿cómo se prepara un ceviche? Le fui a un restaurante peruano, me decía Probé un ceviche y me pareció riquísimo Y me habló de la leche del tigre, la leche del tigre Le dije, el ceviche de paiche, es un pescado de la selva peruana Paiche, me dijo, ¿qué cosa es eso? El ceviche peruano es el ceviche de paiche Ustedes limeñitos, prepárenlo como ustedes quieran, a mí no me importa El ceviche es de paiche, punto Es el que yo comí en Pocalpa e Iquitos Así que a mí no me jodan, el ceviche peruano es el ceviche de paiche Los demás ceviches son el resto, loco, es así de simple, no me jodan Los demás ceviches son el resto El verdadero ceviche peruano es de paiche Además yo soy el que concibió el concepto del cevichito Así que tengo toda la autoridad académica, intelectual y epistemológica Para definir cómo se constituye un ceviche Es de paiche No me jodan a mí ¿Qué se habrán creído? El ceviche es de paiche Se acabó